Amigos de YouTube, hoy que ya he subido la receta del pan sin levadura, os voy a explicar uno de los ingredientes que es la masa madre de centeno integral ecológico. Como bien os he indicado, yo utilizo bastante la harina del amasadero. En este caso es harina integral de centeno ecológico, como veis, molida a piedra. ¿De acuerdo? ¿Qué nos hará falta? Pues nos hará falta agua y harina. Y nada más. Aquí tenemos una cazuela medidora para poder echar las proporciones correctas. Normalmente yo suelo echar 4 de agua y 3 de harina y removemos. Esta mezcla que yo ya tengo aquí la arranqué hace 3 días y ya la he utilizado antes para el pan que os he enseñado, para la masa del pan que os he enseñado. Aquí habrá que ir añadiendo y refrescando cada día. ¿De acuerdo? Refrescar significa echar agua, echar harina, remover, tapar y dejar un día. Y así sucesivamente. Esto hará que vayamos teniendo masa madre siempre y nunca se nos acabe. Y que nuestra masa madre sea cada vez más antigua. Habréis oído nombrar masa madre de hace no sé cuántos años. Masa madre de... Pues bueno, vosotros también podéis tener vuestra masa madre. ¿De acuerdo? Abrimos nuestro bote. Tenemos aquí nuestro agua. Cogemos una medida de agua y la echamos. Otra medida de agua y la echamos. Por fin, la tercera medida de agua y la echamos. No ha salido en el vídeo, pero es normal que cuando abráis el bote salga gas. Esto es normal, ¿vale? Esto es porque se está fermentando, se está generando dentro unos vapores, ¿vale? Y es normal. No, tampoco os asustéis. Es normal también que huela un poco ácido, que huela un poco como alcohol por la fermentación. Entonces ahora vamos a echar nuestra harina. Estos cierres son muy buenos, que también los venden en el amasadero. Son muy buenos. Los evitáis tener que estar poniendo pinzas y la verdad que son muy prácticos. Bueno, ya he abierto la bolsa porque con una mano obviamente no me da para mantener el móvil y poder abrir la bolsa. Cogemos una medida y la echamos. Otra medida y la echamos. Pues ya van dos. Tres. Y la última. Cuatro. Ahora ya solo queda remover y tapar. Vamos a remover. Para esta toma he pedido ayuda a mis hijas, Claudia y Sara, que les gusta mucho YouTube. Bueno, hemos tenido un pequeño accidente con el botón de parar y bueno, es igual, no ocurre nada. Hemos removido la masa, ya la tenemos removida. Ya no tiene burbujas ahora porque la acabamos de mover. Pero veréis como mañana o al día siguiente volveréis a tener otra vez burbujas y seguirá fermentándose. Hay que taparla, ¿de acuerdo? Este es el aspecto que tiene, es como una pasta. Y ahora pues le pondremos la tapa y ya está. Y a dejarlo en un sitio, en un armario. No hace falta que esté en nevera ni que le dé el calor. Simplemente pues en la despensa, en un armario donde tenéis las tazas, lo dejáis ahí el bote y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!